La Policía Italiana realizó una incautación récord de 14 toneladas de anfetaminas. Son 84 millones de comprimidos fabricados en Siria por el Grupo Yigadista Estado Islámico. La operación fue realizada en el puerto de Salerno, en el sur de Nápoles. Según un comunicado de la Policía Italiana, se trata de la incautación más grande de anfetaminas a nivel mundial. El valor de lo interceptado fue estimado en 1.000 millones de euros. La droga se encontraba en tres contenedores que contenían cilindros de papel para uso industrial y maquinaria. Estas estructuras, de unos dos metros de altura y un diámetro de un metro cuarenta, permitían ocultar unos 350 kilos de comprimidos colocados en las capas interiores, sin poder ser detectados por un escáner. Las tabletas fueron selladas con el símbolo CAPTAGON, un medicamento clasificado como producto estupefaciente, también conocido como droga de la yihad, de acuerdo con investigadores. Según el comunicado, el grupo yihadista Estado Islámico financia sus actividades, sobre todo mediante el tráfico de drogas sintéticas producidas en Siria, que por esta razón se ha convertido en los últimos años en el primer productor mundial de anfetaminas.